Última jornada del Gran Slam de Osaka. Los yudokas japoneses firmaron autógrafos para el deleite de los aficionados. Sobre el tatami, el holandés Heng Groll fue nuestro hombre del día. El campeón del mundo y medallista olímpico de la categoría de menos de 100 kilos se llevó su primer título de la categoría de más de 100 kilos, dejando atrás a grandes competidores en su camino para llegar a la final. Allí se encontró con su gran rival y campeón olímpico en la categoría de menos de 100 kilos, el checo Luka Kerkpálek. Esta era la novena ocasión que ambos se enfrentaban. Después de haber perdido en los dos últimos encuentros, Groll se impuso sobre Kerkpálek con un rápido kouichi que alegraba a los seguidores holandeses. Es una sensación increíble ganar el Gran Slam en Osaka en la categoría de más de 100 kilos. Es muy especial, ganar este torneo es muy difícil ya que los japoneses son los que normalmente se llevan las medallas de oro. Nuestra mujer del día fue la japonesa Ruika Sato. En la final derrotó a su compañera de equipo y campeona del mundo de 2015, Mami Umeki. Realizando un giro técnicamente perfecto y dominando a su oponente para puntuar un nipón, Sato se llevó su quinto título en un gran slam, el tercero en Japón. Si me seleccionan me gustaría mucho participar en el World Masters del próximo mes de diciembre y si voy quiero terminar el año con una victoria. El japonés Oichiro Mukai tuvo un día espectacular haciendo disfrutar al público con un judo explosivo. En la final se impuso al holandés Noel Van Tent y se mostró muy emocionado. Este es el segundo título de Gran Slam de 2018 para el judoka japonés, que pone sus miras en hacerse con el número uno de Japón. La cubana y campeona olímpica Idalis Ortiz se hizo con una victoria táctica sobre la japonesa Akira Sone en la categoría de más de 78 kilos. En la categoría de menos de 5 kilos, a Aaron Wolf se colgó la medalla de oro. Calmado y preparado, eclipsó a su oponente, el canadiense Shadiel Nahas, que había tenido un gran día. Finalmente, uno Uchigari explosivo le dio la victoria al judoka japonés, que se situó en lo más alto del podio. Nuestro movimiento del día lo realizó el portugués Jorge Fonseca, que como siempre no decepcionó. Lanzó al tatami de manera espectacular al brasileño Rafael Busacarini y lo celebró apasionadamente ante el entregado público japonés. Un gran movimiento de Fonseca para decir adiós al gran slam de Osaka.